Esto es Playa Corazón, papá. Playa El Amor, El Amor, El Amor. Yo me voy a meter por aquí, ya veis. Vale, la estoy grabando. Esta es Playa El Amor y esto está bien bonito. Uy, esta viene en una playa toda loca, ¿viste? No sé, yo no sé. Playa El Amor.